Mi nombre es Emilio Licona, tengo 44 años y soy licenciado en negocios internacionales. Bueno, yo nací en una familia que ya se dedicaba al café, entonces eso me convierte en un productor de segunda generación y bueno, yo crecí entre los cafetales los fines de semana para mí. Siempre fueron, después de la escuela, labores en el cafetal. Todo el tiempo fueron labores en el cafetal, desde niño, primero jugando y luego pues involucrándome en actividades desde el principio. El proceso de aprendizaje para mí ha sido continuo desde mi etapa de niñez. Desde que yo tengo recuerdos que es hoy de los 6, 7 años ya llegaba yo aquí al cafetal y me tocaba involucrarme con las actividades de los trabajadores que teníamos en ese momento. Y año con año y mes con mes y semana con semana o al revés, siempre estuve familiarizado con las actividades propias de los cuidados del cafetal. También estuve involucrado en los trabajos del mantenimiento de una finca de mango. En la familia pues tenía una propiedad. Nos movíamos continuamente a Actopan a atender el mango y entre semana en las tardes y fines de semana veníamos a la herradura aquí a atender el cafetal. En época de cosecha veníamos de niños a cortar café. Todas nuestras celebraciones, pachangas de la escuela se llevaron a cabo acá en el cafetal y todo el tiempo fue estar relacionado con las actividades del campo. Desde barrer que eran los primeros elementos básicos para aprender a mantener limpio el área de trabajo, hasta el uso de machetes, sacar filo, hacer podas, recetas, cosechas y también me tocó sembrar muchas especies. Apoyar aquí todo el tiempo en el cafetal, siempre apoyando el cafetal. Y ya a partir de los 15 años me involucré. Yo creo más o menos recuerdo que es por ahí de los 15, quizá fue unos años antes o unos años después, pero llegó a la casa un tostador de café y empezamos a tostar café. Entonces también una de las actividades que yo desempeñaba saliendo de la escuela era llegar a hacer pedidos, a preparar pedidos de café, tostando y empacarlo. Bueno, siendo productor de café siento que me vienen grandes los zapatos, pero es una actividad interesante, desafiante totalmente. Me parece una actividad muy seria como para entender cómo es que muchos la toman a la ligera. A mí me parece algo muy serio, me parece algo muy complejo, me parece algo muy difícil, me parece algo de constante aprendizaje, sobre todo de mucha observación, de amor por el cafetal. Yo creo que encontrar la rentabilidad es el desafío más grande que tenemos los pequeños productores. Es el conflicto comercial de poderle hacer llegar al cliente la información más completa para que puedan atinar a elegir correctamente sus preferencias. Esto porque estamos nadando en un mar de desinformación, todo el mundo da la información que le conviene, todo el mundo lo ve desde su trinchera y yo creo que la trinchera más importante de analizar todo este modelo de conocimiento es desde el campo antes que desde alguna otra postura. Creo que lo más importante es encontrar eso, el desafío más grande es llegar al cliente y convencerlo, hacerlo partícipe, involucrado incluso. Creo que es la mejor estrategia, es involucrando al consumidor en todo el desafío del productor para que pueda comprender de manera más clara y entonces eso podría facilitar de manera mucho más estratégica al productor para cerrar sus ventas. Aclaro que el productor debe ser el encargado de llegar al producto final y no depender del intermediario. Necesitamos capacitarnos constantemente, probar nuestras tazas, probar nuestros granos para poder llegar a la taza y si es posible y si no, pues por lo menos a la bolsa de café tostado llevada a cabo por nosotros mismos. Lo más importante al al tostar café, bueno, nosotros lo hemos ido aprendiendo desde desde muy pequeños. Entender al grano, entender al grano es la base más importante para poder llevar a cabo el tueste de café. El tueste de café lo puede llevar a cabo cualquiera. Entre más involucramos conocimiento es mejor el entendimiento que tenemos del grano, pero en realidad es una tarea que puede llevar cualquiera que tenga un grano, un tostador. La habilidad de gustar y encontrar por gusto y preferencia lo que está buscando. Deberíamos de mostrarle a nuestro público que el grano es algo noble que podemos manipular para poder darle un perfil y lo único que debemos de cuidar es de no arrebatarlo, de no quemarlo. No hay que desanimarse, hay que hacerlo simplemente involucrarse y tratar de encontrar la mejor manera de hacerlo fluir. Pero tostar es algo sencillo, es algo simple que debemos de llevar de lo simple a lo complejo, estudiándole, buscando, probando y haciendo cualquier cantidad de ensayos, los que sean necesarios para encontrar algo que nos satisfaga primero a nosotros y después al cliente, para que nosotros podamos presentar con nuestro conocimiento lo que queremos expresar de una taza. Eso es lo más importante en el tostado. Así que aquel, todo aquel que se quiera involucrar en el mundo del café en el área de tostado, lo invito primero a conocer el campo, primero el campo y después irse familiarizando. Los mejores cafés están ahí, Veracruz es el productor de los mejores cafés del mundo y debemos darlo a conocer y debemos hacerlo bien y debemos de llevarlo a cabo y familiarizarnos y hacer todas las actividades que están relacionadas con el proceso para poderlo mostrar y para poderlo presumir, satisfacer nuestros paladares principalmente y después poderlo presumir ante el público para que nos puedan comprender. Estos temas, por supuesto que son, decía yo, en un principio de simples a complejos, pueden ser tan simples como los queramos entender o tan complejos como los queramos estudiar. Cada día hay más información y bueno, en un vídeo no podemos resumir todo, entonces nos gustaría saber que nos escriban, que nos digan qué es lo que más les interesa. El proceso es muy interesante y los tuestes también son temas muy interesantes en los que pretendemos involucrarnos más en los futuros vídeos. Queremos platicar con algunos maestros tostadores, gente que hemos conocido, gente que apreciamos, gente que hemos conocido, que tienen el talento de hacerlo y queremos traer a ustedes en este canal toda esa información para que logremos hacer una retroalimentación. Nos gustaría que nos escriban, que nos pregunten, que nos digan qué están buscando, si son productores, si son tostadores, si tienen una barra, si quieren empezar en el negocio del café. Es para que podamos llevar a ustedes la información que están ustedes buscando y también tener un poco más claro como cuál es el interés más preciso que ustedes necesitan. Vamos a seguirles compartiendo en este canal mucho de café. Por ahí han visto ya otros vídeos y vamos a hacer vídeos de todo tipo de cosas. Por ahí nos dijeron que les gustaban mucho unos unos vídeos que hicimos de juguetes y vamos a seguir haciendo vídeos de juguetes y todo eso y vamos a hacer mil cosas más. Así que agradecemos. Estamos a punto de llegar a mil. Agradecemos mucho que nos siguen, que nos apoyan, que nos están ahí comentando, que le están dando like, que comparten. Muchas gracias. Apóyenos, sigan participando y va a haber sorpresas.